Música Cuando sona solo, soñó al horizonte, manca el morón Si, lo soñó que no hay luz en una estancia cuando manca el sole Si no hay tú conmigo Conmigo su las luces Mostra todo mi corazón Que hay acceso Chiudi dentro me la luz que hay encontrado por la strada Si, lo soñó que no hay luz en una estancia cuando me Si, lo soñó que no hay luz en una estancia cuando me Escucha Gracias. 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 Gracias.